Hola, soy Anelena Fierro, coordinadora de la maestría en Administración y Políticas Públicas MAP. Este es un programa que tiene más de 40 años y contamos con más de 500 egresados que pasan a formar parte importante de la administración pública o de la academia, tanto en México como en el extranjero. La maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE es una maestría que te pondrá a prueba, te pedirá que cuestiones lo que sabes, que aprendas desde otros enfoques. Tus profesores son todos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, varios de ellos en el nivel 3 y tienen importantes documentos, libros que tú puedes encontrar que son punta de lanza en el conocimiento de sus diferentes materias. Tanto en las políticas públicas como en lo que se refiere a la administración y la gestión pública. Te invitamos a conocernos en las ferias de posgrado y en las charlas que tendremos a lo largo del año.